¿Tienes problemas con la araña roja? No te pierdas este video porque te diremos todo lo que tienes que saber sobre la molesta plaga. Así que vamos a comenzar. La araña roja es una de las especies que más daños y pérdidas económicas provoca en la producción de hortalizas, bajo cubierta en el mundo. Su agresividad se debe a su corto ciclo de vida, su alta capacidad de reproducción y su rápido desarrollo de resistencia a acaricidas e insecticidas. Es una plaga que se encuentra ampliamente distribuida en zonas templadas. Además, se le asocia con más de 200 especies de plantas hospederas, entre las que se destacan hortalizas como tomate, pimiento, pepino, fresa, arándano, café, limón, rosa, entre otros. Continuemos con el ciclo biológico de la araña roja. Es un ácaro con un ciclo de vida corto que consta de cinco fases de su desarrollo. Su ciclo de vida comienza cuando las hembras depositan sus huevecillos en el embés de las hojas. Dos a cuatro días después, eclosionan dando lugar a las larvas. Posteriormente, las larvas pasan por dos estadios ninfales, llamados protoninfa y deutoninfa, y finalmente pasa al estado adulto. Desde el estado de huevo hasta la etapa reproductiva, tarda aproximadamente de 9 a 14 días, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Pero cuando las temperaturas se incrementan a 30 grados centígrados, su ciclo se acelera a tan solo 6 a 7 días. Las condiciones que afectan la población de la araña roja son las temperaturas menores a 12 grados y mayores a 40 grados. La alta humedad relativa y la presencia de depredadores. ¿Pero qué tan dañosa puede ser la araña roja? Bueno, pues inicia su infestación en la parte media de la planta, continuando de manera ascendente hacia los brotes. Las formas móviles del ácaro, larvas, ninfas y adultos se alimentan extrayendo del contenido de las células de los tejidos, las cuales adquieren coloración blanquecina y más tarde amarillenta y marrón cuando se necrosa. Los daños en las hojas se producen en el embés y se manifiestan por zonas amarillentas en el as. Como consecuencia, hay una disminución de actividad fotosintética, provocando reducción del crecimiento, retraso de la floración y disminución del tamaño de los frutos. ¿Cómo podemos combatirla? El uso de hongos estomopatógenos que de manera natural ataca la plaga. Los biopesticidas como el extracto de neem, polisulfuro de calcio y aceites vegetales han resultado efectivos. Se recomienda realizar tres aplicaciones de abamectina con intervalos de 8 días a una dosis de 500 ml por hectárea, con un litro de aceite green citrus para tener una mayor efectividad. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo eliminar a la araña roja? ¡Gracias! ¡Gracias!